Las ayudas que se establezcan para facilitar la asequibilidad deben incluir criterios de adjudicación que faciliten llegar a los colectivos que realmente las necesitan y no otorgar ayudas innecesarias. Estos colectivos pueden ser, entre otros, hogares con mujeres como cabeza de familia, familias numerosas con menores a cargo, personas mayores que viven solas, personas con discapacidad, habitantes de asentamientos informales o zonas rurales, etc. Los procedimientos para acceder a las ayudas deben ser sencillos y superar las barreras que afrontan habitualmente las personas destinatarias cuando intentan solicitar las ayudas, como la dificultad para aportar documentación en regla, limitaciones para entender o rellenar las solicitudes, dificultad para acceder a los lugares donde se realizan los trámites por lejanía o por problemas de movilidad, entre otros.